Una galaxia canibalizará la vía láctea. Parece que nuestra galaxia, la vía láctea está en el menú principal de una galaxia vecina, una galaxia que tiene fama de caníbal. Bueno el hombre siempre busca antropomorfizar todo y ahora, tenemos que imaginarnos a una galaxia sentada a la mesa alimentándose de otra. Nuestra vía láctea también tiene su pasado caníbal, hace unos 10 mil millones de años engulló a la galaxia. Gaya Encelado. Pero como es que los astrónomos saben esto y con fechas y nombres, los astrónomos deducen este acontecimiento, por las huellas cósmicas que dejaron muchas estrellas con miles de millones de años de antigüedad. Incluso esto sucedió mucho antes que se formara nuestro sistema solar. Los astrónomos creen que el universo se formó hace 13 mil 700 millones de años y que en todas las galaxias hay estrellas tan antiguas como el universo con otras más jóvenes, pero es gracias a esas antiguas estrellas llamadas estrellas fósiles que ellos pueden armar la historia de nuestra galaxia. El halo galáctico es la región del espacio que envuelve a las galaxias espirales, es ahí donde las galaxias incorporan los restos de las estrellas que han devorado, el halo es la nube que envuelve al disco de las galaxias como la vía láctea. Se cree que está formado de gas interestelar poco denso, estrellas viejas enanas marrones y enanas rojas y materia oscura. Al estudiarse este halo galáctico se puede dividir las estrellas de la vía láctea en dos grupos de estrellas. Y esto es posible debido al color y a la concentración de elementos pesados de las estrellas. Ese estudio descubrió que cada grupo tiene un origen diferente, proviene de una galaxia diferente. Las rojas y tenues, son las estrellas más antiguas que nacieron en una vía láctea primitiva, y las estrellas azules y brillantes surgieron también en la misma época pero en la galaxia que canibalizó la vía láctea. La galaxia Gaia Encelado, cuyas dimensiones eran cuatro veces menor a nuestra galaxia. Cuando chocaron hace unos 10 mil millones de años, la vía láctea se tragó a la galaxia más pequeña. Es así como muchas de las estrellas de Gaia Encelado comenzaron a viajar desordenadamente, por el halo galáctico de la vía láctea junto a una cantidad menor de estrellas autóctonas hasta la actualidad. Ambas poblaciones de estrellas son fácilmente diferenciables. Otra galaxia que está en proceso de fusión con la nuestra es decir que la canibalizará la vía láctea es la galaxia enana elíptica de Sagitario que está a 70 mil años luz de la Tierra y a 50 mil años luz del centro de la galaxia. La galaxia que va a canibalizar a la vía láctea es la galaxia Andrómeda, que es una galaxia que por lo menos ya ha canibalizado a un par de galaxias o varias galaxias de menor tamaño y esto se deduce por las estrellas que orbitan alrededor de Andrómeda, y por los cúmulos globulares. Densos grupos de estrellas que revelan ese canibalismo aconteció hace miles de millones de años. Andrómeda terminará con nuestra galaxia, pero no se preocupen no es un nuevo fin del mundo, al menos no lo será para nosotros, ya que cuando esto suceda quizás sólo seamos polvo estelar, esto acontecerá dentro de unos 4 mil millones de años. Los astrónomos quieren sólo hacernos saber cuál será el final de nuestra galaxia. El Dr. McKee, uno de los investigadores que ha publicado estos hallazgos en la revista Nature, señala que, cuando rastrearon los restos débiles de estas galaxias más pequeñas con cúmulos estelares incrustados, pudieron recrear la forma en que Andrómeda los atrajo y finalmente los envolvió en los diferentes momentos. Lo que sorprendió a estos investigadores fue hallar que los episodios de alimentación galáctica proceden de direcciones completamente diferentes. Eso les sugiere que las comidas extragalácticas se alimentan de lo que se conoce como la red cósmica de materia que enhebra el universo. Y lo más sorprendente fue descubrir de que la dirección de la alimentación antigua es la misma que el extraño plano de satélites, una alineación inesperada de galaxias enanas que orbitan alrededor de Andrómeda. El Dr. McKee de la Universidad Nacional de Australia y el profesor Geraint Levis de la Universidad de Sydney, también formaron parte de un equipo con el cual descubrieron que tales planos eran frágiles y rápidamente destruidos por la gravedad de Andrómeda en unos pocos miles de millones de años. Esta información viene a ahondar el misterio, ya que el plano debe ser joven, pero parece estar alineado con la alimentación antigua de las galaxias enanas. Quizás esto se deba a la red cósmica, pero en realidad, esto es solo especulación. Añade el profesor Levis y señaló que necesitarán mucho tiempo para descifrar este misterio. ¿Y tú qué piensas? Deja tu comentario. Gracias por estar acá. Hasta la próxima.